Bien, estamos en esta tarde en la parroquia Pompeya. Bueno, por un motivo muy especial, ¿no? Van a contarme, bueno, primero, qué se va a realizar, en qué fecha, por qué. Bueno, para eso, obviamente, están ustedes, que son los que saben y los que preparan este momento tan importante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, el 12 de junio, de 10 a 14 horas se va a hacer la colecta de sangre que hacen siempre de hemoterapia del Hospital Salto. Yo pertenecía al servicio, ya no, así que ahora las voy a ayudar desde afuera con la promoción y las colectas de sangre. Bueno, esto es muy importante, porque sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo, hay que recordar siempre lo importante de qué es la donación de sangre, ¿verdad? Sí, súper importante, y más que sea voluntaria y altruista, que siempre se enfocó en eso, ¿no? Que salga de que un día me levanto y voy y dono sangre y le doy vida en vida a otra persona. Es extremadamente necesaria, como siempre te decía la doctora Celoto, siempre se requiere en los partos, en obstetricia, en terapia, bueno, en todos lados. Y en este caso, con lo que estamos viviendo, la donación de sangre dentro del hospital ha mermado. Así que... Bueno, esto es justamente, ¿no? Dentro del hospital, bueno, justamente por la situación que estamos viviendo, ha mermado. Digo, ¿se sigue trabajando con el plasma? ¿Cómo sigue esa situación? Porque sabemos que en un momento se impulsaba mucho el hecho de que se donara plasma. ¿Cómo están en este momento? Sí, sí, están realizando plasma convalesciente para los infectados de COVID. En realidad, no se dona plasma en salto, sino lo que hacen las chicas, porque yo me incorporo, pero lo que hacen las chicas es sacarle una muestra de sangre a los recuperados después de un mes de haberle dado la alta por COVID. Se les saca una muestra de sangre, se envía a General Rodríguez, se hace una titulación de anticuerpos y si están aptos, porque hay un rango de cantidad de anticuerpos para que puedan donar, si están aptos para donar, después tienen que viajar a General Rodríguez. Y con una donación de un paciente se le puede dar plasma a 5. Así que es súper importante que los recuperados de COVID donen plasma. Perdón, digo, ¿esta fecha, el 12 de junio, también se puede, no sé, anotar alguna persona que justo sea un mes que se haya recuperado de COVID? En realidad se pueden donar si hace más de un mes, o sea, si no hacen cuatro meses, no, pero si hace un mes, un mes y medio, dos meses, que se han recuperado de COVID, o sea, desde un mes desde el alta. ¿Sí? Sí se pueden acercar ese día, el 12 de junio, acá en la parroquia, les sacamos la muestra, bueno, las chicas le van a tomar todos los datos, como corresponde y demás, y de paso donan sangre y le pueden hacer la titulación de anticuerpo porque los que han recuperado de COVID pueden donar sangre. Y después pueden donar plasma, porque el plasma es la parte líquida de la sangre, es decir, se recupera en menos de 24 horas, o en 24 horas. Así que pueden donar sangre y después pueden donar plasma. Padre Miguel Lelón, me imagino, bueno, preparando este momento, una situación muy importante y como decíamos al principio, en este contexto tan necesaria, bueno, se va a hacer aquí, en la parroquia, ¿verdad? Sí, acá en la sede parroquial, en lo que es el salón parroquial, digamos también como un aporte de la comunidad que se abre, la comunidad religiosa, que se abre, ¿no es cierto?, a las necesidades del pueblo, de la ciudad. O sea, la fe no puede estar apartada de la realidad que uno está viviendo y que estamos viviendo una realidad bastante seria, seria para nosotros. Y aprovechamos, pues, este mes de junio, que es el mes del Sagrado Corazón, ¿eh? Tenemos la imagen acá, que nos está controlando. Este, aprovechar este mes del Sagrado Corazón, ¿no es cierto?, que es el signo que nosotros hacemos como religiosos, como comunidad religiosa, para este evento, que es de gran importancia, porque, bueno, Cristo derramó su sangre para la salvación del mundo. Bueno, solamente le pedimos que cada uno, o los que puedan, o los que estén en condiciones, pues den, donen un poquito de sangre para aquellos que realmente la están necesitando, o la vayan a necesitar. Yo creo que ella ya te habrá comentado que hay necesidad, porque hace bastante que no se está recaudando sangre, ¿no es cierto?, y es importante que la comunidad tome conciencia, entre otra cantidad de cosas que hay que tomar conciencia, y que aproveche esta oportunidad que se está dando. Bueno, justamente hablamos de si están en condiciones, ¿qué condiciones tienen que tener para poder venir a donar sangre? Tienen que tener entre 16 y 65 años, gozar de buena salud, por supuesto, pueden desayunar, pueden, mientras no consuman ni leche ni grasa, o sea, lácteos, y bueno, que no, si toman medicación y demás, que se acerquen y pregunten, porque no, hay medicaciones que puedan donar, no tengan ninguna enfermedad infectocontagiosa, por supuesto, ellos no van a poder, pero bueno, los esperamos, y aparte, del mes del Sagrado Corazón, es el mes del Día Internacional del Donante de Sangre, el 14 de junio, es el Día Internacional del Donante de Sangre, así que bueno, junto con el Sagrado Corazón. El 12 de junio, entonces, se va a realizar esta donación de sangre aquí, en la Parroquia Pompeya, ¿en qué horario? De 10 de la mañana a 14 horas, pero bueno, si hay más, será más tarde. Y no importa la circunstancia, digo, a pesar de los protocolos o de las fases que vivamos, se puede llevar a cabo igual, ¿verdad? Sí, sí, nosotros tenemos, nosotros no. Hemoterapia tiene un protocolo de colectas, o sea, después del COVID, en realidad se dan turnos, vienen cada media hora, así que los que quieran, anotarse para donar sangre, después yo te paso un número, si querés, y le damos turno. Como se hace en el hospital, en el hospital también es con turno. ¿Es la primera campaña que hacen de colecta de sangre en lo que va del año? No, hicimos una en Inés Indar, ahí sí, hicimos, porque todavía pertenecía, en, no me acuerdo bien, pero fue en marzo, creo, sí, sí. Bueno, contá un poquito por qué decís pertenecía, porque si no la gente no va a entender. No sé, igual me conocen. Porque, bueno, me jubilé hace dos meses, y a partir de ahora, como te dije antes, voy a colaborar con el hospital, y con el centro de hemoterapia, desde este lugar, desde la promoción de la donación de sangre, y en las colectas. Bueno, nos alegra muchísimo, sobre todo, porque seguramente, has esperado mucho este momento, siempre la jubilación, uno la espera, y todavía vemos que no te podés despegar del todo. No, bueno, hace muy poquito, sí, la esperé mucho. ¿Cuántos años trabajaste para hemoterapia, o en el sistema de salud? En hemoterapia trabajé 30 años, y siempre ahí, porque soy técnica de hemoterapia, y esa es mi projeción. Cuesta despegarse, porque uno, es la vocación de uno, entonces, más allá de que me vaya a ir del hospital, hay muchas cosas que se, la parte sana de la hemoterapia, sería la parte de donantes, la parte de embarazadas, todo eso, es toda hermosa hemoterapia, pero bueno, eso sería como, la donación de sangre, es una fiesta, siempre fue una fiesta las colectas, ahora ya no tanto, porque no podemos, pero si no, se origina así, como una fiesta, porque es fuera de la institución hospitalaria, que la gente no quiere ir, esa es la realidad, y estamos todos sanos, o sea, estamos dando vida en vida, esa es la realidad, no es una frase hecha, es real, o sea, es literal. Y contanos, con respecto justamente a esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste vos trabajando, te tocó, un año de pandemia? Sí, sí, trabajamos, yo trabajé un año de pandemia, sí, sí, y bueno, no, los compañeros míos, todos, enfermeros, técnicos, limpieza, no sé, todos, la verdad que, es para sacarles el sombrero, se olvidan de la familia, se olvidan de, a veces de vivir su propia vida, y se arriesgan mucho, y son más que héroes, a mí igual mucho, no me gusta que nos digan héroes, porque es nuestra profesión, como cualquier otra, y nos tocó esto, pero bueno, nada. Pero se lo merecen, se lo merecen. se lo merecen, sí, se lo merecen, por supuesto. Bueno, entonces volvamos a repetir, entonces, esta colecta se va a realizar, el 12 de junio, aquí en la parroquia Pompeya, ¿desde qué horario? De, 10 a 14. Bueno, muchísimas gracias, y ojalá que ese día, sean muchos, los que se acerquen a la parroquia. No se suspende por lluvia. Bueno, eso es importante. No, no, no se suspende por lluvia. Muy bien, entonces están todos invitados, a esta colecta, y a este momento tan importante, que a pesar de las circunstancias, y del contexto, es para festejar, porque en este momento, sobre todo, es muy necesario. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. 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 Gracias a ustedes.